es un jugador indispensable sin ángel herrera yo creo que yo no sería totalmente un equipo a veces sin ánima en el medio del campo hola amigos porque si estás viendo este vídeo probablemente eres mi amigo si no me conoces yo soy yo de ruiz bienvenido a mi canal el día de hoy continuamos con esta serie de vídeos y hoy toca jugador importante en la vino tinto porque sin él básicamente estadísticamente no podemos ganar en esta eliminatoria estoy hablando de ya ángel herrera y para hablar de ya ángel herrera tengo un invitado muy especial él es catalán periodista hincha de girona y está aquí con nosotros arnau madrid bienvenido hermano cómo estás qué tal una tarde de su ver pues muy bien pedazo introducción que me has hecho es muy muy buena me ha gustado me ha gustado bueno para el caso de que te está tocando hablar de uno de los referentes de la vino tinto jugar importantísimo para nosotros antes de hacerte cualquier pregunta y por ahí sugestionar un poco tu respuesta que me diría así de primera intención de ya ángel herrera te diría que es un portento físico del medio del campo de girona que combina muy bien el juego físico de llegada de duelos debe de ganar intercepciones futbolísticas a imprescindible en el juego de michel juego de posición juego de medio de campo para intentar también llegar con muchas muchos jugadores no dentro del área para acumular jugadores en remate es muy importante y ángel para esto en el canal buenísimo a ver para venezuela es igual o sea es un jugador sumamente importante hablar un poquito de ya ángel y las lesiones para nosotros ya en el jugador de cristal y por aquí lo extrañaba muchísimo por eso se le ve igual en girona pues lo mismo justo ayer hablé con el jugador directamente en la zona mixta después de partido en casa contra rayo y es una pregunta que le hice no este año con la champions con copa champions y liga con tres competiciones además de los parones de selecciones que quizás sería un poco una rutina diferente físicamente de hábitos de alimentación de entrenamiento y me dije que no que solamente cuida un poco más de la carga física en los entrenamientos pero esto ya es a nivel grupal tenemos que tener en cuenta que ya ángel tuve en el primer año en girona el 2022 23 cuatro lesiones en toda la temporada es casi casi es una barbaridad el año pasado tuvo una me parece que bueno fue el año que tuve más continuidad quizás en girona y este año ha empezado también con algunas dudas sobre todo en el muslo y veremos a ver qué le pasa pero este año es un puntal del equipo importante como dije para su portento físico en medio de campo tiempo también para car duelos porque estacionaba siempre mirando hacia adelante y esto es imprescindible con jugadores de la ciudad de ángel y otros a ver arnau no sé si en su momento seguía hay ángel o sabías de ángel pero ya lo debe saber que ángel herrera fue uno de los mejores jugadores del mundial sub 20 donde venezuela fue su campeón incluso en ese momento era valorado por encima de lo que era federico valverde en otra categoría sub 20 que crees que puede hacer tú ahora que lo estás viendo que deja los dos más de cerca y ángel y ya valverde ya con el madrid no cuál crees que pudo haber sido ese punto de inflexión para que valverde hoy sea lo que es y ya ángel de cierta forma se estancó porque no no termina de ser ese jugador creo que su mejor forma la hemos visto ahora en girona no si también en granada vimos un buen perfil de ángel y pero después de granada hubo una bueno un proceso de cambio físico del jugador el mismo explicó que durante un verano cambió mucho su hábito que iba mucho al gimnasio y después de estas temporadas con la fichaje del city yendo en español como dije en otros equipos pues aquí es cuando vimos un ángel muy irregular por lo que hacen las lesiones esto esto ha provocado también que el jugador no tenga esta regularidad en el campo que se necesita frede valverde tiene temporadas y temporadas sin sin lesiones un jugador que también va muy muy al límite en sus jugadas al duelo en porcento físico con llegada en volante con con también participación dentro del área y por lo tanto yo creo que la diferencia es esto la regularidad en el juego quizás no sé si también un poco su genética no estoy ya estoy entrando en claro terrenos que no domino mucho pero la genética de lesión del muslo de recuperación no solamente la lesión porque valverde también ha tenido lesiones toda recuperación es distinta por lo tanto y ángel también tiene que tener una recuperación diferente quizás un poco más suave y con más adaptación y prolongaciones dentro del campo quizás es esto no sé pero yo yo diría que es una razón importante ahora ya en el herrera ahora como está que creo que lo hemos visto en su mejor versión con la posibilidad ahora de jugar la champions league porque girona está ahí gran temporada de girona y ángel también siendo importante en esa temporada tú crees que ya él pueda subir su nivel de aquí en adelante o crees que este es el techo futbolístico de y ángel herrera digamos puede mejorar un poco pero no no como para dar un gran salto hemos visto una adaptación muy buena de ángel un progreso muy muy grande y se ve sobre todo cuando tiene que hacer el último pase no cuando intenta sacar el balón de tres cuartos hacia la zona del área aquí es donde ha mejorado más ángel para mí siempre ha sido un finisher un jugador muy bueno en la finalización no es esta no es delantero pero se puede acercar un poco no este concepto de definir y finalizar pero ahora cada vez más quizás el año pasado lo vimos mucho y ángel es un jugador que está escogiendo bien este último tramo de campo y esto es un progreso que se ha visto desde que llegó aquí en hace en primera no hace tres años y hasta ahora no vemos con michel que sabe escoger mejor no la presa de decisión que se dicen en el fútbol profesional y esto ha mejorado mucho a nivel físico también lo que te digo es importante que vaya cogiendo que se vaya conociendo un poco más a nivel físico me parece que ya él tiene 27 años aún tiene unos cuantos años tiene algunos cuantos contratos también encima de su jugador y por lo tanto yo creo que esto es una margen de mejora que puede tener no conocer un poco su propio su propio cuerpo y aquí veremos el tope máximo de este jugador quizás no es el jugador más con más calidad de medio del campo de girona pero sí que dan más rendimiento al equipo a nivel de sin balón a nivel con balón y a nivel de área goles asistencias intercepciones dentro de área refúsen es un jugador top en este en este aspecto y michel lo sabe es indiscutible con con el girona increíble te voy a hacer una pregunta ahora que me hablas de que no es jugar con más calidad y que que ha mejorado mucho en el pase como lo tienen ustedes allá en el herrera lo ven como un volante de primera línea de corte defensivo para la salida o lo ven como un jugador más ofensivo porque hay una hay como un pequeño debate aquí en venezuela en donde donde debería jugar y ángel y ángel yo veo más como pensivo un perfil ofensivo es que si una es difícil de depresionar siempre defiende mirando hacia adelante esta presión no 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 es un equipo que sepa jugar entre líneas aunque en parís vimos este este concepto de defensa y ángel es más de presionar también a hacer este 22 más uno en banda no para hacer también la presión en centrales en interiores turdos y yo lo veo más en este concepto de ir hacia adelante que no que no de pivote posicional no por lo tanto te diría que que si es un jugador que de caer y más ofensivo que va hacia adelante y que es capaz y cada vez más de recoger muy bien las espaldas de ir a la transición defensiva y esto es lo que ha mejorado más por lo tanto me quedo con la segunda opción curioso porque acá en venezuela ya en él siempre del 8 ya en él siempre juega el lado del 5 y ese jugador por ahí que te puede dar salida pocas veces lo hemos lo hemos visto con esa labor y quizás por ahí se la pedimos un poco al bocha batista el técnico de venezuela como que mira hay que ver a ángeles la versión que juega en girona arnau para el hinchas de girona para ti como representante de la hinchada girona en este momento pero pero dame dame tu opinión y quizás la sensación general del hincha de girona como tienen allá ángel herrera que tanta estima le tienen a jugador digamos lo reconocen su reconocen su valor o por ahí es ese jugador que te gusta tener la plantilla pero que tampoco pasa nada si el día de mañana no está quizás siendo yo me lo miro un poco como periodista pero si cambio un poco de lado me voy al hincha no de tensión es un jugador muy necesario a nivel de plantilla pero quizás no tiene este este afán no de ser muy estimado aquí en girona es un jugador que tiene un perfil muy 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 bajo en el sentido que no quiere agarrar mucho de sus logros tampoco es es un jugador que tenga mucho uso de redes sociales hoy en día este es importante también para la afición está aprendiendo el catalán aún no tiene este dominio del catalán son son cositas que que es verdad que hace que seas un poco más mediático pero si me voy a la bastante periodística y profesional es un jugador indispensable sin ángel herrera yo creo que girona sería totalmente un equipo a veces sin ánima en el medio del campo con balón puede ser pero sin balón con intercepciones dentro del área con una agresividad en el duelo esto lo ha ganado mucho y se está haciendo un bueno un pilar fuerte en montilivi y aquí se están agradeciendo mucho los hinchas esto les gusta mucho los tackling los los cuerpo a cuerpo y estoy ángel lo está tomando como una cosa personal que tiene que liderar este aspecto aquí en montilivi buenísimo bueno más o menos lo que esperaba que me dijera de ángel con respecto a la imagen que tiene de él el hincha una pregunta más ya arna o para ir cerrando ya la herrera jugador venezolano que está rindiendo de buena forma en en girona tú crees que haya posibilidades de ver algún otro jugador en algún momento en girona o te ha llamado la atención algún otro jugador venezolano en girona a ver sí que es verdad que la selección venezolana la vino tinto ha venido algunas veces aquí en jugar amistosos contra la selección de cataluña una selección que aún no está reconocida formalmente porque como sabes cataluña aún forma parte de españa cuando es un proceso largo pero sí que es verdad que sobre todo tenéis jugadores de perfil ofensivo que están despuntando también y que quizás está también muy abierto en estos mercados más de latinoamérica no también hemos visto los mercados de ucrania más europa del este pero no lo veo pues muy descabellado que alguna vez veamos porque no lo vimos en su momento con yo de bárcenas no de panamá hemos visto jugadores también sarmiento en su momento navos gustos argentina son solís colombia porque no incrementar la participación participación venezolana en girona y además esto gusta mucho en el aficionado sobre todo decisión al que haya también jugadores poco conocidos quizás en panorama europeo y que pueden recanar en competiciones importantes en europa y hacer por qué no es un hombre más grande un hombre más grande desde la humildad que esto ha pasado también con ángel bueno arnau muchísimas gracias por estar aquí creo que nos ha dado una masterclass de ángel herrera mira has descrito a ángel herrera de formas como yo nunca y creo que pocos venezolanos lo describirían a veces no yo también escucho mucho de los países pues como como definir nuestros jugadores y también es muy importante comparar un poco porque allí tenéis mucho mucha mucha calidad también tenéis a grandes jugadores no sé machismo me viene a la cabeza por ejemplo y entre otros no pero por eso como se llamaba jeff sabariño jefferson sabariño claro sabariño que está en barra fuego mira cuando te hice la pregunta de si algún venezolano encajaría en el giro no estaba pensando en sabariño y qué bueno que lo menciones porque porque si lo mencionas es porque algo has visto de él es un cierto de mi club de mi región a esta región tenía yo tengo poca información yo soy yo soy sincero tengo poca información de fútbol venezolano y en general el fútbol latinoamérica pero me gustan jugadores de este perfil no para girona ya has visto por donde he ido quizás también hay centro de campo no jugador que no sé nombres pero estoy un poco un poco liado pero voy por estos tiros que jugadores que tengan explosión jóvenes que intenten llegar al fútbol europeo y quizás no tiene su oportunidad claro no 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 muchísimas gracias arnado de verdad es increíble 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 tu participación y creo que no está tan alejado de cómo nosotros valoramos allá en el herrera a lo que es la realidad que yo siempre digo nosotros por ahí podemos estar un poquito extorsionados por claro como venezolano como hinchas de la selección ver a nuestros jugadores estar en europa por ahí los podemos dimensionar de otra forma que ustedes que no camina es un venezolano o sea un venezolano que está en tu club tampoco lo vas a sobrevalorar sino sino al rendimiento que merece esa valoración entonces me gusta me gusta por eso como lo valoraste y que bueno me parece que fuiste muy objetivo nada muchachos hasta aquí este vídeo si les gustó no olviden comentar darle like suscribirse abajo en la descripción están las redes de arnau para que vayan y le den un poquito de cariño y lo sigan si quieren estar pendiente de todo lo que pasa con girona y con jangel herrera específicamente que hace vida en el club catalán hasta luego guardado muchas gracias muchas gracias carnaval y toda la vida en el de azul es mi pasión si no te veo se me parte el corazón carnaval toda la vida en el de azul es mi pasión si no te veo se me parte el corazón no te veo se me parte el corazón no te veo